Sí, nosotros hace cuatro meses que estamos en la gestión, había un decreto, en ese decreto hubo un error, justamente fueron las vicedirectoras de jornadas pendidas, donde no se les arreglaron los puntos. Entonces, nosotros hace aproximadamente 15 días tuvimos una reunión y arreglamos los puntos. Eso justamente es lo que estamos hablando con la ministra de Hacienda, no va a venir en esta planilla complementaria, pero nos han dicho que a partir del primero de noviembre se iba a arreglar. Bien, o sea que esto está en vías de solución, ya ustedes consideran que está en vías de solución. Sí, sí, sí. Como les digo, fue un error del decreto cuando nosotros no estuvimos, que arreglaron los puntos y no colocaron a las vicedirectoras de jornadas pendidas. Es decir, que la vicedirectora de jornadas pendidas ha estado trabajando y no se le ha pagado esa hora.